Muy buenas a todos que tal como estamos y estamos aquí de vuelta una vez más con un nuevo vídeo con el jurassic world revolution bueno tenemos cosas pendientes que hacer por ejemplo restablecer este alimento de aquí pero como esto si no sale y no coman esto pues lo voy a dejar así de momento lo que sí que aquí tenemos que poblar esto más y esto no sé si quiero moverlo ya quería moverlo para ponerlo más cerca de la de esto de observación pero bueno o poner otro de más también podría ser bueno de momento lo que sí que vamos a hacer es ver si consigo voy a enviar otra expedición para del anquilosaurio para ver si conseguimos eso el mejorar el genoma del anquilosaurio y aquí que tenemos encuestillación a ver lesión genética bueno esto tampoco mejor a ver esto podría ser útil producción mejorada 2.0 esto también podría ser muy útil vamos siempre la producción mejorada que para el suministro de energía que es vital así que eso es lo que voy a investigar vamos a investigar eso también de momento y bueno a ver si puedo si tengo el creo que a ver si puedo modificar a estos en este momento están al 60% al 70% el genoma a ver si me voy a implementar lo del dureza de dentada creo que ahora se llamaba a ver dureza de piel no no pues nada no está aquí no mierda no está aquí no lo tenemos pero bueno podemos podría sacar otro de estos es que son cuadros eh pero si lo que vamos a ir haciendo también vamos a ir construyendo más edificios para los visitantes por ejemplo una tienda de ropa que no tenemos aquí tiene ropa y la vamos a construir aquí al frente de la tienda de los juguetes ah no mentira vamos a hacerlo aquí ahí quede bien juntita perfecto ponemos una tienda de ropa aquí voy a poner la conexión muy bien y una tienda a ver que más podemos poner aquí de visitantes cohetes tenemos regalos una tienda de regalos podría ser no no comida rápida una tienda de comida aquí está comida rápida y la vamos a poner aquí por aquí que la igual que los osea a medida que los visitantes a medida de que los visitantes vayan llegando pues ahí tienen una tienda de comida rápida si quieren de hecho podríamos poner dos pero en el momento voy a poner esa sola y ya está pero me gustaría también poner dos aquí una al lado de otra vamos a ver que tal la tienda de ropa ya está construida la tienda de ropa ya está construida esto lo vamos a poner compras y esto que tiene que estar la diversión muy bien tenemos una enfermedad la links la 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 toda la 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 ¿Dónde está? Ahora no lo veo porque está por ahí en la... Aquí está. Vamos a enviar a este por allí. Y también voy a aprovechar porque podemos... Bueno, esto no hay que rabastecer nada. Bueno, de momento está. Eso ya está construido. Tenemos ya una tienda de comida rápida que no hacía falta. Una ropa, una tienda de juguetes que está ahí mismo. Bueno, a ver, mientras poco a poco que vayan... Que vayan llevando visitantes aquí. ¿Qué otro edificio podemos ir consiguiendo? ¿Un restaurante? Bueno. ¿Un hotel? Estaría genial hacer un hotel. Aquí, por ejemplo. No se detectaron dinosaurios enfermos. En la vista al mar y eso. Pero... ¿Ambraza a dinosaurios? Ah, ok. ¿Que quieren atacar a Carlos? Bueno. Podríamos construir hoteles. Aquí. De hecho, yo... Uff, mira. No lo había pensado. Aquí un hotel yo creo que caería... Va, genial. O sea. Terminamos la investigación. Si me dejas construir un hotel aquí... Bueno. Aquí podemos construir uno. Con la vista al mar. A ver. No, no. Estimados visitantes, el pronóstico del tiempo se actualizó. Y también... Que tengan... Que podrían ver los dinosaurios. Una tormenta se acerca, ok. Vamos a refugiarnos todo el mundo. Mierda. Refúgiense rápido. Ok, no había... No le presté mucha atención. Y no me di cuenta que venía una tormenta rápido. Esto, las tormentas son problemas, eh. Atentos porque los velociractores se incomodan muy fácil y muy rápido. Cuando hay tormentas. De eso me he percatado o me ha dado cuenta yo. No hay tormentas. En el número april más próximo. Estar atento ahí porque siga. ¿Vosotros? 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 De momento está tranquilo. ¿Vos ha llegado? ¿Vos ha llegado por el presidente? ¿Vos ha llegado? Ah, no, me parece que hay uno corriendo por ahí. ¿Vos ha llegado por el flujo? ¿Vos ha llegado por el flujo? ¿Vos ha llegado? Dame y de invad a, De momento esta... Mira, este si. Este va a ser algo raro. Señoras y señores. Me voy a romper. Me voy a romper. Me voy a romper. Eh, fantástico. Me voy a romper. 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 Vamos a romper. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta un velociraptor y no sé dónde diablos está. ¿Dónde está? Espérate una cosa. ¿Me pareció ver lo que está por aquí o qué? ¿Dónde está? A ver, es que yo creo... No sé si lo cede o... ¿Qué pasó con él? Pero si está aquí cedado. ¿Dónde está? Cédate de activo confirmado. ¡Escupir! ¡Supir! No es difícil! No lo ven los helicópteros de transporte, parece. Ah, mira lo que ya. Bueno, lo dejamos ahí. Muy bien. Bueno, entonces, estoy generando bastante dinero. Bueno, bastante más que antes. Y tenemos fósiles aquí que ya han llegado. Y vamos a ver qué tenemos. Bueno, esto, mira, vendemos. El anquilosaurio. Y a ver qué tal con esos fósiles. Vamos a ir a otra expedición. Vamos a ver dónde hay. Vamos a China. Vamos a China. Vamos a explorar por aquí. Ah, sí. Los fósiles que también. Vamos a investigar ya ahora que puedo. El iguanodonte. Este lo vamos a integrar en el recinto donde están los otros dos. Bueno, están bien. Vamos a sacar un par más de estos. Pero el hotel ese. No, de diablos lo voy a poner al final. Vale, estaría bien aquí. No, es que aquí como no tenemos. Voy a... A ver, por aquí. Aquí no hay espacio. Lo ideal sería por un hotel. Así como cerca de la playa y tal. Pero bueno, aquí no me he dejado espacio. No pensé en ello antes. Igual lo puedo poner por aquí, yo creo. Si el juego me deja. Claro está. Lo voy a poner aquí, no jodas. A ver, a ver. Un poquito ahí. A ver, a ver. Ponerlo aquí. Aunque... No va a cumplir con su... Aparentemente no va a cumplir con su objetivo de... De... Del tema de la... De observación. Pero... Al menos yo creo que aquí estaría bien. Un hotel. Está ahí a la vista del... No sé. Este acantilado y eso. Y bueno. Yo creo que va a que... Podría quedar guay ahí. Entonces aquí podemos hacer una carretera. Que va a conectar por aquí. Y esta otra podemos meter otra carretera. Que vaya... Hasta acá. Hasta acá. Si. Si. Yo creo que está bien. Me gusta. A ver si ya tiene... Alimentación eléctrica. Vale. Si. Efectivamente le llega. La potencia mejora 2.0. La tenemos. Vamos a aplicarla. Está bien. Producción o mejorada. Producción o mejorada. Producción o mejorada. Producción o mejorada. Muy bien. Señoras y señores, por su comodidad, ahora tenemos nuestro primer hotel aquí, este hotel pues va a permitir un flujo de personas por esta zona de aquí, yo creo que está, vamos a ver, mostrar vista, oye, tiene una vista bastante buena, o sea que. Desde aquí pueden ver muchas cosas, aunque, bueno, aquí casi no pueden ver, bueno, que prácticamente aquí en este hotel no pueden ver a los difosaurios que están aquí, pero sí que pueden ver a los velociractores, como te haría. Bueno ya que la gente que quiere puede venir a quedarse aquí en este hotel, vamos a meter aquí al terreno, si se puede arreglar un poco. Muy bien. Bueno, ya poco a poco ya esta isla va cogiendo un poco forma, poquito a poco va cogiendo forma. Contrato. Consideremos esto como completado. Gracias. Ah, mira. Ya hemos completado el contrato ese de la, del dinero. Lo que demuestra la eficiencia que estamos consiguiendo con, no sé si, bueno, el hotel también ayuda. Bueno, esto ya no lo puedo, no se puede arreglar mal de lo que es. Muy bien. Pues estamos ya generando bastante, eh, ya dos estrellas tenemos. Dos estrellas. Vale. No sé si... Voy a poner aquí un... Una incubadora aquí, por... O crear un... Sitio exclusivo por una... No, bueno. Bueno, no lo sé. Vamos a ver la investigación. Que ya se ha terminado lo que estamos, el fósil. Del iguanodonte. Vamos ahora a terminar este. Y a buscar, a llevar, a enviar una expedición para... Para... El iguanodonte. Que... Aquí está. Vamos a... Lo que vendría siendo... Países Bajos. Bélgica. Iguanodonte, ok. Y aquí, aquí que hay. También en el Reino Unido. Ok, vamos a Bélgica primero. Y a ver una cosa. Si ya puedo aplicarle el gen ese. Al Alquilosaurio. A ver si me deja. En teoría debería de dejarme. No. Dureza de piel 2. Bueno. Dureza de dientes. Dureza de dientes. Bueno. Vamos a pillar un contrato nuevo. A ver que tenemos. Primero vamos a ver. Las recompensas que tenemos esto de aquí. La cura. Ni idea de que es eso. Posesiones peligrosas. Supervivencia de la más exacta. Misiones, misiones. Vamos a coger una misión. Un contrato de seguridad. A ver. Contratos. No puedo obligarte a aceptar este nuevo contrato. Pero ojalá pudiera. Así de bueno es. Por cierto. Es cierto. Es que no nos hace. No tenemos ni un solo baño aquí. Pues esto lo podemos poner. Baño. bueno por aquí estaría no sé si aquí podría hacer un baño vamos a poner un par de baños para no tener mucho problema tenemos uno ahí, ponemos también uno por aquí seguramente o por aquí mismo también quiero ponerlo aquí este otro si es que me deja bueno pues lo ponemos ahí muy bien así tenemos dos baños uno por allí otro que va a estar aquí que tenemos que conectarlo muy bien conseguimos ya casi las tres estrellas bueno estamos en ello vamos aquí a dos textos a incubar muy bien muy bien pues ahí vamos a la expedición que ha vuelto ya vamos a enviar otra que nos traes de fósiles muy pobres esos fósiles pero bueno algo es algo y esto vamos a investigar vamos a investigar esto por fin es caro pero valdrá la pena es caro pero valdrá la pena bueno eso ha fallado este genial ha fallado bueno necesitamos más dinosaurios herbívoros y el anquilosaurio vamos a ver vamos a ver si uno ha modificado esto esperanza de vida esperanza de vida esposa inmunitaria viabilidad del 48 resistencia yo prefiero este porque así va a ser más duradero fuerza cardiaca vamos a ver vamos a enviar nuestro helicóptero por acá aquí aquí vamos a soltar este muy bien muy bien vamos a ver si esta gente lo hace rápido estimados visitantes les complacerá con la seguridad a algo que pasaba en la seguridad que pasa hey 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 tranquilo no ay mierda que estas haciendo mierda pero porque no lo seda joder que disparate ah pues ok ok ha quedado sedado al astuto casi no se lo voy a matar ahí jeje bueno menos mal que lo han sedado bueno voy a llevarte para aquí ahora con tus demás colegas con tus demás colegas vamos a recoger el activo muy bien de estos voy a sacar dos más probamos probamos ahí este probamos ahí este y bueno así conseguimos las tres estrellas por lo menos por cierto yo iba a hacer otro baño aquí no se me va no se me va a hacer un baño aquí no se me va a sacar un baño aquí restaurante deberíamos hacer uno aquí o también aquí vendría bien justo al lado el monoriel lo tenemos ya hiciste un buen trabajo en el pasado por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato interesante hubo angiosaurio creo que lo podemos intentar esto quedó mal bueno, ahora sí esto hay que arreglarlo evidentemente si el juego me permite sin energía como que sin energía bueno lo hemos lo he hecho como buenamente se puede yo creo que sin energía pero si esto tiene un ah que no no hay subestación para ponemos una aquí entonces donde no moleste que por aquí por ejemplo aquí detrás lo he hecho lo he hecho Ahí esta Ya tenemos nuestro restaurante Si esta lleno de una vez Vamos a meter mas gente, mas trabajadores A tope Bueno no tanto, vamos a meter solamente Quien es? Ahí esta Jurassic Yang Jurassic Yang, vamos a ver Va, parece que no sale muy rentable esto No, vendemos los apetitos Aperitivos sabrios Es mejor entonces Y luego subimos un poco de precio Por ejemplo Así Bueno si Bueno si Muy bien Vale Estos yo creo que Estan terminados Estos No es de mente Traemos el Bueno no Hay que ver una expedición tambien Que Que Nasu No 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 puedo olvidar la habilidad机 de mi mano, que no es el reto de mi mano. Una maña de la tarea. Donde nos quedamos... ¡Nos vemos en el mirador! No te vayas todavía. Solicitud recibida. Tarea recibida. Vale, entonces aquí transportamos estos. Voy a transportar allí para que esté feliz con los demás. Y aquí voy a poner otro observatorio. Pero bueno, eso cuando tengan más dinosaurios en este recinto también. Vale, vale, vale. Vale, vale. o eso creo. está saliendo. ahí está saliendo. voy a jugar dos más de estos. vamos a dr6. que yo creo que es la cantidad ideal que podríamos mantener aquí. voy a jugar dos más de estos. ¡Vamos! cosa ya ha mejorado bastante y estoy empezando a tener muchísima solvencia ya de dinero, no estoy teniendo problemas y vamos a modificar uno de estos, un huayangosaurio huayangosaurio de estos, para ver si le puedo hacer frente a un ceratosaurio que tenemos aquí, ah claro el monoriel vía de monoriel, a ver como, esto no sé como, no lo sé usar esto, pero a ver como lo podemos a ver, yo voy a probar por ejemplo y donde o sea, de donde empieza esto, esto no tiene como yo conecto puerta de llegada principal ahora tengo que ver como rayos conecto eso a esto o algo así bueno, pero eso lo estoy probando, lo voy a quitar esto bueno, voy a sacar ya los dos que estaban aquí ah, todavía y esto es vital bueno, está mucho mejor que antes aquí quizá le hacen falta más que tenemos aquí, voy a ver que, algo útil, lo puedo investigar por ejemplo, esto vamos a hacer esto de aquí a ver si conseguimos las tres estrellas para este capítulo ya casi estoy en ello a ver si vamos a hacer esto vamos a hacer esto vale, ya que están listos vale, voy a traer a estos rápido antes de que se peleen porque aquí están los heredasorios y son confirmando tareas no, esto a ver no haces problemas no haces problemas bueno, mientras se van ahí sedando otra expedición muy bien coño, ¿qué pasó? en serio fantástico tormenta ay coño que mierda bueno, ¿qué fui yo? bueno, ¿qué iba a hacer yo? ha matado a este cuando lo tenía sedado sedado, yo creo que si, han muerto los dos maldita maldita disculpenme por la palabra pero joder que que desastre o sea, me ha hecho perder dinero ahí de mierda total desastre no, no, no no, no 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 pues nada voy a seguir sacándolo aquí que ya lo estaba sacando antes que los velociractores no son son agresivos pero no son tan tan fuertes como los ceratosaurios que bueno bueno, vamos a empezar a porque esta gente se va a descontrolar así que los voy a sedar antes de que vayan a hacer algo raro mira, ya de hecho quieren romper la bueno, uno ya está aseado a ver a ver que va a hacer este oye se dirija la gente oye 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 se dirija la gente oye 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 no no hay no 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 eso Esta fue efímera, osea, llego y se fue, asi, asi de rapido. Bueno, bueno, vamos a transportarlo de nuevo adentro. Vale, esto tambien necesita reparación. Al coño que... Repara aquí. Para establecer esto. Por aquí. Muy bien. ¿Que tenemos de fósiles? Que no lo habia visto, a ver. Casi tenemos el gem del Iguanodon viable. Otra expedición. Voy a ir allí, porque ya esta listo el difosaurio. Esta es una medida que tiene que ser un buen objetivo. ¿Vale? No es una medida que ha tenido que ser un buen objetivo. No es una medida que se ha sentido. Ya no es una medida que se congeló. Debe que no son un buen objetivo. Por favor, proceda a tu hogar más cerca. Voy a estar transportando y no saliendo de cada rato. No voy a poder, es que esto es muy grande. Esto es muy grande. No se puede. Vamos a construir aquí el centro de seguridad. O no hay innovación, a ver dónde podríamos meter este. Todavía no sé dónde podría conseguirlo. Podríamos hacerlo aquí. Un centro de innovación aquí. Creo que estaría. Vamos a construirlo ahí. Espero que sea una buena decisión. Porque sin dónde más lo podría construir aquí. Pues no, yo creo que ahí sí que queda bien. Porque todo esto por aquí vamos a poner cosas. Yo creo que por aquí vamos a hacer otro recinto. Y el centro de seguridad. A ver, operaciones, centro de seguridad. Podría ser por aquí. No. Solo para ser por aquí. Eso no se puede. Solo URL. Solo TP es muy rápido. Y aquí está. Y ya luego por aquí Vamos construyendo Muy bien Y por aquí el centro científico A ver si encuentro Un hueco Centro científico aquí Yo lo veo Es que aquí No es que aquí también Quería construir Otro observatorio Así que no sé Aunque el centro científico También quedaría bien Pero quería poner otro observatorio Ahí O sea que el centro científico También lo puedo hacer aquí Siempre y cuando Encuentre un hueco apropiado A ver por aquí Bueno es que hay poco espacio ya Bueno vamos a conectar esto Primero Primero voy a quitar Estos árboles A ver primero Lo que hacer Vamos a encontrar uno de estos Uno de estos A ver así Y entonces luego Vamos a hacer Algo así ¿Qué rayos es eso? Por la culpa de esa miércoles ahí No me va a quedar como yo quiero Bueno pues que quede así Tampoco es para romperse la cabeza Y aquí Bueno aquí lo podemos conectar Con esto de allí Y esto no sé si dejarlo así Porque ya no vale como mucho la pena Esto No sé si Lo dejo así Yo creo que sí Yo creo que sí Lo dejo así Yo creo que está bien Vamos a hacerlo así Me faltaría el centro científico Que no sé todavía Donde lo voy a poner Centro científico Bueno aquí No me deja No hay espacio Aparentemente el único sitio viable es ahí Donde yo quería poner el centro de observación Aquí también Aquí también me parece Si me dejaría Aquí parece que me deja Pero es que meter el centro científico aquí cerca del De este hotel Como que no tiene mucha pinta Aquí podría ser Cerca de De lo que vendría siendo esta incubadora Lo pondremos ahí Centro científico va a salir Bien Bien Y aquí voy a poner ya Para feniquitar Aquí voy a poner entonces el otro Observatorio Y esta gente de aquí Que van a poder Espérate Yo no me gusto Como te veo A ver A ver si Lo hago Que quede Vamos a ver Quiero que quede un poco ahí Bueno ahí Estos que se yo Ay mierda Que aquí hay una puerta Bueno Bueno no creo que sea Mucho problema Lo voy a dejar así Vamos a conectar esta carretera Que no hay Otra conexión aquí Pues va a tocar hacer una Hacemos eso Conectamos este camino De aquí Pues ya tenemos el centro científico En funcionamiento Las tres estrellas Están Prácticamente conseguidas Tenemos una enfermedad Por ahí Vamos a ver Ay esto está dañado A ver A reparar esto ¿Dónde? ¿Por qué no me parece Va a reparar? Que no hay energía Amigo Añadiendo la lista Hay que meter aquí Potencia mejorada Hay que meter aquí Hay que meter aquí Potencia mejorada Pues perfecto Aquí ya Poderme la gente Venera Que tendrá visión De Todo esto Bueno De aquí De aquí también Y esto Vamos a quitar Esto Se está muriendo Alguien Se está muriendo Esto Supongo Pero deja que te curen Pero deja que te curen Joder Y es que este Este señor También es un poco Patético O sea Esto hay que hacerlo yo ¿Están curados ya? No se detectaron Dinosaurios enfermos Retomando el volante Ahora voy a arreglar Esto Aquí Muy bien Tenemos que Esto Vamos a sacar Nuestro primer Iguanodonte Voy a ver Un vistazo Aquí No, no Esto Esto ¿Cómo estábamos En el tema De los refugios? Bueno Diversión Refugio Bueno Este refugio En teoría Abarca La mayoría De los Que podríamos Meter otro Aquí Si me deja Si no Aquí A ver A ver A ver A ver Ponemos otro Refugio Ahí Esto queda Bastante Desastroso Ahí A ver Si arreglo Un poco El terreno Bueno Bueno Yo creo Más o menos Se Se puede Tolerar Un poquito Más Ahora Esto Esto Esta Conactado Si Vale Bien Pues Aquí Lo que Iba a Hacer Era Traer Al helicóptero Y Y Ahí ¿Más o menos? No Debo Phatrer Al helicóptero Hay que Recibido. Bien. Este... A ver que se tenga ese rápido. Vamos a empezar una expedición. Están peleando por ahí. A ver si lo seda. Que investigar ahora. Tengo el monoriel. Edificios que podemos investigar. Nada interesante. Ahora cercados. A esto. La plataforma de observación de larga distancia. Esto no va a permitir construir una plataforma donde la gente va a poder ver los dinosaurios de un rango mayor. Y ahora voy a enviar esto para que recojan a este señor o lo transporten. Por cierto, esto es un... Muy bien. Y hay otro aquí que no sé si es un Velociraptor. Ah, pero si es otro de estos. Vale. Solicitud de recolección de activos recibida. Bueno, a ver si me dejan al anquilosaurio o si me dejan modificarlo. Que tengo medio... Siglo tratando. No, tiene poca salud. ¿Quién tiene poca salud ahora? Ni idea. Bueno, en fin, vamos aquí a modificar el Uruguayosaurio. de forma que pueda aniquilar a un ceratosaurio, a ver. no se si esto tiene genoma al 100, o no me acuerdo, a ver esto lo ponemos aquí, este es tan agresivo, yo creo que no voy a poder conseguir que lo haga, no, esta aquí, no, imposible que uno de estos pueda con un ceratosaurio, pero vamos a intentarlo, vamos a sacar un par de estos, y a ver que tal, vamos a traer una expedición, a ver, donde hay aniquisaurios, creo que estaba en China, por aquí, aquí vale, vamos por allí, y estos fósiles que tenemos aquí, echemos un ojo, no, ok, esto, perfecto, y vamos a sacar nuestro iguanodonte, pero primero, antes de sacar el iguanodonte, voy a llevar a esta gente a que reabastezcan, y esta investigación creo que todavía, vale, sacamos esto nuestro iguanodonte, a ver, aquí esto, bueno, estos son, estos son bastante grandes, eh, aquí tenemos al iguanodonte, famoso por sus pulgares en forma de espina, como dato curioso, colocaron el hueso del pulgar originalmente en la nariz del esqueleto reconstruido, jajajajajaja, no vayas, no, no pretenden si te gustan los retos, y a quien no, bueno, a mi no, pero para ti, este sitio parece perfecto, Isla Tacaño, pues hemos desbloqueado una nueva isla, hemos desbloqueado la isla, la isla Tacaño, que no puede ser que la íbamos a desbloquear ahora, pero, vamos a quedarnos acá, a ver si conseguimos las 5 estrellas aquí, y este, oh, ok, esto es, van a pelear, espérate, no, 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 oh, no, perdemos, espérate, ee, eh, vamos a ceder, vamos a ceder, no, ohến ha beauty0, no, Podbean, correcto Rayos Ah... Ah... Sí. Ok bueno mira, lo han dejado... Ah... Ah... affair... Y ah... A ver si le cedamos, y... ...lo llevamos al b tud... Uy... tiene que estar cedado. Pues muy bien mira yo, que... vamos a enseñándolo por aquí, ha estado bien, así que espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado el juego Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park y bueno, de momento en esta isla vamos bien dinosaurio, cuidado, ha muerto y ahora que? what? se ha muerto nuestro higodonte? no lo entiendo, si le había cedado en serio? pues mira, otro velocirrector parece que lo ha atacado hay otro velocirrector lo atacó, tengo que buscar, tengo que cambiar la metodología de incubarlos y soltarlos aquí, pero bueno eso, después de gustar el vídeo chicos si os gusta mi contenido suscríos al canal y si te gusto este vídeo dale like y nos vemos en los siguientes hasta luego hasta luego